Los Galaxy S23 son sin duda uno de los celulares más interesantes y populares en la actualidad porque son muy completos, ofrecen excelente desempeño y también excelentes cámaras pero a pesar de que no se diferencian mucho la generación anterior hay algunas cosas que seguramente pueden hacer que tengas una mejor experiencia y que le saquen más provecho por eso aquí te tengo algunos tips, consejos o trucos ocultos de los Galaxy S23 recuerda igual que si sabes otro lo puedes dejar directamente en la parte de abajo de los comentarios y también dime cuál es el que más te ha gustado y de una vez recuerda suscribirte a mi canal y darle a esa campanita para mantenerte informado de todos mis nuevos vídeos Bueno, para comenzar vamos a ver cómo se puede tomar fotos de 200 megapíxeles y grabar vídeo 8K en el Galaxy S23 Ultra para eso abres la aplicación de la cámara y miras en la parte superior donde están los diferentes íconos puedes seleccionar allí y seleccionar la opción de 200 megapíxeles o de 50 megapíxeles ten en cuenta que la 200 megapíxeles es la que ocupa más espacio mientras que 50 es un balance entre los 12 megapíxeles y los 200 megapíxeles ten en cuenta que también con 12 megapíxeles generalmente logra capturar o entender mejor la iluminación y diferentes aspectos de la fotografía mientras que 200 megapíxeles te enfoca más en el detalle para grabar el vídeo 8K te diriges ahora al modo de vídeo en la parte superior un poco más a la derecha encuentras también otra opción que te muestra la resolución actual por defecto es Full HD pero puedes abrirla para escoger 8K a 30 fotogramas por segundo o también elegir 4K a 30 o 60 fotogramas por segundo de manera similar entre más alta la resolución mayor espacio o más grande será el archivo que estás capturando cómo capturar una foto desde un vídeo 8K para eso grabas primero el vídeo luego te diriges a la aplicación de galería del celular Samsung allí reproduces el vídeo y puedes pausar donde quieres la foto hay un ícono en la parte inferior izquierda que puedes seleccionar para capturar esa imagen lo interesante es que estas fotos si estás grabando 8K en realidad estas fotos son de 33 megapíxeles entonces tienen muy buena resolución cómo activar el modo de astrofotografía para poder capturar las estrellas de la mejor manera posible para eso abres la cámara te diriges en la parte inferior donde dice más o más dependiendo del idioma que tengas y seleccionas donde dice Expert Row la primera vez tendrás que descargar este modo a través de la tienda de Samsung que es la Galaxy Store simplemente te dirés allí le das instalar esperas un momento y allí la puedes dar abrir para poder dirigirte nuevamente a la cámara del celular después tienes que darle autorización o permisos para que ese modo tenga acceso a los diferentes sensores del dispositivo allí puedes ahora dirigirte a la parte superior donde están los iconos para que en la esquina superior derecha puedas ver algo que parece ser como constelaciones allí la seleccionas y tienes la opción de incrementar la duración para obtener un mejor resultado pero también significa que tienes que tener más estable el celular también tienes la opción para poder mostrar con más detalle lo que es el cielo y tienes que darle también autorización nuevamente para que el celular tenga acceso a tu ubicación ten en cuenta que eso sólo está disponible si tienes activo la modalidad de 12 megapíxeles porque si es más alta no estará disponible cómo crear tu propio filtro o perfil fotográfico en un galaxy 73 para eso abres la galería del celular te diriges a donde está el lapicito de edición ahora en la parte inferior encuentras un icono que hace representación a lo que son filtros los seleccionas y ahora a la izquierda aparece un símbolo de más seleccionas el símbolo de más y allí puedes crear un nuevo perfil una vez seleccionas allí vas a buscar una foto en tu galería el cual tiene la tonalidad que quieres que se implementaron diferentes fotos una vez seleccionada allí simplemente la seleccionas y puedes también controlar la intensidad de ese filtro ese filtro que ha guardado directamente ahí donde están los diferentes filtros en la galería de la aplicación pero también la puedes mantener presionada y arrastrar para ubicarla más hacia el principio si es lo que quieres igual si la mantienes presionada la puedes borrar de todas maneras samsung también ofrece filtros predeterminados que puedes descargar dándole el símbolo de más y luego descargar filtros allí te estará llevando la tienda de samsung para que puedas descargar filtros de diferentes aplicaciones y algunas creadas directamente por samsung como remover el fondo de una foto o de un vídeo simplemente abres el vídeo o la foto mantienes presionado el objeto que quieres quitar y allí te va a aparecer una opción para copiar para guardar o también para compartir de esta manera puedes simplemente copiar la imagen dirigirte a un email seleccionar pegar y allí estará la imagen sin el fondo como borrar objetos de las fotos que has capturado con su celular samsung simplemente te diriges a la aplicación de la galería abres la foto y ahora en la parte inferior seleccionas el lapicito de edición una vez seleccionado eso te diriges al lado derecho donde están los tres puntos seleccionas y después le das borrar objetos ahí tienes dos opciones borrar objetos que es el del lado izquierdo y borrar reflejos puedes simplemente seleccionar el área que quieres borrar el objeto y de esa manera el teléfono estará intentando hacer su mejor trabajo lógicamente no siempre funciona perfecto de manera similar borrar reflejos también es de la misma manera seleccionas y después tienes que dibujar o seleccionar directamente el área donde está el reflejo otra modalidad presente en el mismo menú que es en la edición de la foto y después en los tres puntos es que tienes la posibilidad de seleccionar la foto para que haya un color que sobresalga más que los otros simplemente seleccionas el que dice selectivo y allá podrás simplemente con tu dedo seleccionar el área que quieres que resalte más tienes igual la posibilidad de quitar ese color si te has equivocado o simplemente borrar un área específica que el celular ha coloreado pensando que es parte del sujeto u objeto que ha seleccionado inicialmente cómo crear un reel utilizando simplemente la aplicación de la galería tu galaxy s23 para eso abres esa aplicación de la galería te dices a la parte superior y allí seleccionas el que dice crear una vez seleccionado esto aparece otro menú en el cual hay diferentes opciones para crear diferentes cosas puedes seleccionar el reel destacado para crear ese reel una vez haces esto tendrás la opción de elegir las imágenes o el vídeo que quieres que haga parte de eso una vez seleccionado eso vas a la parte inferior donde dice el reel destacado o highlight reel y ahí puedes editar más esto dependiendo del tiempo que quieres que tenga el filtro y otros aspectos similares inclusive le puedes colocar texto y después finalizado le das guardar para que en tu galería aparezca tu creación esta aplicación de la galería de los galaxy s23 también te permite crear gif y aquí te muestro cómo crear un gif en estos celulares de samsung simplemente abres esa aplicación de la galería te dices a la parte superior donde están los tres puntos y seleccionas crear aparece el menú en el cual diferentes opciones seleccionas la que dice gif una vez seleccionas esa opción te está mostrando nuevamente tus fotos para que selecciones las que quieras que hagan parte de ese gif pueden ser toda clase de contenido que has capturado una vez seleccionado eso puedes también ajustar un poco ese gif para que se reproduzca la manera como quieras puedes simplemente borrar alguna de las imágenes agregar más o también cortar diferentes aspectos e inclusive puedes hasta ajustar un poco el tiempo de cambio y también ajustar el aspecto de la imagen has creído que la inteligencia artificial te ayude a organizar tus fotos bueno en el galaxy s23 es posible que la aplicación de la galería pueda colocar las fotos quieras directamente en un álbum automáticamente para eso te dices en la parte superior seleccionas crear un álbum automatizado y luego le colocas un nombre de esa manera puedes seleccionar los rostros que quieres que hagan parte de ese álbum para que una vez es detectado se agrega automáticamente cada vez que estás tomando una nueva foto como agrupar imágenes similares en el galaxy s23 para eso abre simplemente la galería en el celular te diriges a la parte superior donde están los tres puntos y allí seleccionas agrupar imágenes similares de esta manera el celular está agrupando las imágenes que se parecen mucho y ahí puedes ver ya directamente en la galería que se coloca un nuevo icono en la parte inferior que está mostrando el número de fotos que están agrupadas allí para ver las diferentes fotos simplemente la seleccionación está abierta puedes ver un nuevo icono también en la parte inferior izquierda en el cual se muestra también el número de fotos que han estado allí lo seleccionas y puedes ver las diferentes fotos que han sido agrupadas si no te ha gustado también esa agrupación puedes otra vez dirigirte a los tres puntos en la parte superior y darle desagrupar eres de las personas que tienen más de un número telefónico en tu celular y quieres tener por ejemplo dos whatsapp o dos aplicaciones de mensajería en el mismo teléfono simplemente abre los ajustes después funciones avanzadas y seleccionas la opción de dual messenger allí encuentras whatsapp snapchat facebook skype telegram y messenger puedes seleccionar whatsapp y allí te aparecen diferentes pasos para confirmar lo que estás haciendo y después si quieres tener contactos separados o utilizar los mismos puedes seleccionar los contactos después le das aceptar y seguir los pasos y de esa manera se ha creado una aplicación duplicada o secundaria para ver estas aplicaciones simplemente te dirás al cajón de aplicaciones buscas el nombre de aplicación como puede ser whatsapp y puedes ver que hay dos whatsapp el secundario tiene un nuevo icono en la parte inferior de ese icono que está marcado en un arranjado para mostrarte que es el otro diferente aunque los celulares de samsung son uno de los que ofrecen mayor multitarea no todas las aplicaciones se pueden colocar en múltiple ventana pero sin embargo esto de manera predeterminada porque en realidad si existe una opción para configurar tu celular para que funcionen todas las aplicaciones de cierta manera en multiventana simplemente te dirías a los ajustes del celular te vas después a funciones avanzadas después a labs o laboratorios y la primera opción al menos en la actualidad es que puedes colocar múltiples ventanas en todas las aplicaciones lo activas y después te puedes dirigir a prácticamente cualquier aplicación activas la modalidad de diferentes aplicaciones o aplicaciones recientes simplemente deslizando hacia arriba manteniendo unos segundos tu dedo o dependiendo cómo estás utilizando puedes abrirlo allí después presionar el icono en la parte superior y puedes colocar abrir en pantalla dividida de esa manera la aplicación se estará colocando allí y te estará ofreciendo la posibilidad de agregar otra en la otra parte medio está claro que los galaxy 63 no traen grandes novedades frente a la generación anterior si no se enfoca en algunos aspectos específicos pero sin duda que algunos de estos trucos pueden hacerte sacarle más provecho a estos celulares recuerda decirme en los comentarios si conoces de otro truco o dime cuál de estos es el que más te ha gustado también suscríbete a mi canal dale esa campanita sígueme en redes sociales para mantenernos conectados y dale me gusta a este vídeo si te gustó si no al menos compártelo con tus amigos gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo